A tres horas de que dejarán sin vida a un individuo a la orilla de la costerita y Geovani Zamudio en el sector, de Barrancos, a unos metros de ese sitio, fue abandonado en cuerpo de otra persona, de quien extraoficialmente se informa que respondía al nombre de Carlos y tenía aproximadamente 30 años de edad. Asimismo habría sido ejecutado en otro lugar y su cuerpo lo abandonaron junto a la barda de una empresa lechera, ubicada en la capital de Sinaloa. Al momento de que le quitaron la vida, la víctima traía como vestimenta un pantalón azul de mezclilla, una camisa color negro y un calzancillo tinto, así como calcetines color blanco. El reporte del hallazgo se dio poco antes de las 11 horas de este martes, informándose que en dicho lugar estaba otro cuerpo sin vida. Al lugar se trasladaron elementos de la policía preventiva, responsables de la vigilancia de la zona sur de la ciudad. Al arribar se percataron del cadáver boca arriba, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para que se hagan cargo de las diligencias del caso. Cabe señalar que en ese mismo sitio, el 18 de febrero pasado, abandonaron el cuerpo de un individuo, a quien ejecutaron y le cercenaron la pierna derecha. Al cierre de esta edición se especuló que la víctima podría ser un exreo, que tres horas antes había salido del penal y posiblemente fue levantado por sujetos armados que se lo llevaron, con lujo de violencia en una camioneta blanca.